Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Este programa que nos ha dado la oportunidad de platicar y de conocer a muchos creadores y creadoras, principalmente de Chiapas, y que nos ha dado la oportunidad de escaparnos del Estado y viajar, por ejemplo, a Chihuahua, a la Ciudad de México, a Argentina. Y en esta ocasión no es la excepción, nos vamos a mover un poquito a la Ciudad de México como una grandísima artista que en lo personal, bueno, antes de decirlo, Regina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Nosotros estamos súper encantados y en lo personal, pues yo no me esperaba que te fuera a entrevistar o a preguntarte o a invitarte en el programa porque ya sabía de ti, principalmente porque me tuve con una nota de una revista en la que hablaba de fotógrafas a las que debíamos de hacerle seguimiento, fotógrafas mexicanas, ¿no? Y entre Ana Job y Alicia Vera y otro par de chicas estabas tú, ¿no? Y entonces así fue como yo en lo personal te empecé a seguir. Ya tiene como dos años de esa cosa, pero hace dos años no me imaginaba ni siquiera este proyecto, ¿no? Entonces, pues me encantan las coincidencias en ese sentido. Y me gustaría preguntarte, Regina, que tú practicas muchas cosas y eres, bueno, en tus redes lo dicen, no artista interdisciplinaria, pero de todas estas disciplinas que practicas, si te dijera que las pusieras en una línea del tiempo, ¿cómo se han ido dando? ¿Cómo has ido encontrando, pues, vivir esas experiencias con esas disciplinas? Cuéntanos. Yo creo que mi primer acercamiento al arte fue en el ballet. De chiquita yo le pedí a mi mamá que me metiera clases de ballet. Y ahí estuve muchos años, pero sentía a veces que había mucha rigidez, no había tantos los espacios para tú poder proponer coreografías. Entonces, luego me moví un poquito hacia el circo, la danza contemporánea. Y paralelamente, yo estaba en una escuela que era como muy literaria, entonces también ahí como que me empezó la espinita de empezar a escribir. Y ya fue un poquito después que me encontré en la foto. Por ahí de la prepa, tenía una maestra que te enseñaba foto desde foto análoga, entonces pues ya me enamoré totalmente del medio. Y yo quería ser fotógrafa solamente, pero como que luego me fui dando cuenta que como que cada medio artístico te permite expresar de diferentes formas lo que quieres decir. Y cada uno tiene sus limitaciones. Entonces, luego me fui a estudiar cine, porque sentía que como que si quería contar una historia, a veces la foto no era suficiente y como que estaba mucho de que... Daba mucho pie a la interpretación y a veces no entendían lo que yo quería contar, si fuera una historia. Entonces, ahí me metí al cine y luego como que volví a clavarme en la escritura. Pero creo que de lo que me he dado cuenta es que no necesariamente se tiene que... Se tiene que casar con un tipo de arte, ¿no? Como que siento que cada uno en diferentes etapas de mi vida me ha permitido expresar con lo que he estado explorando o indagando en ese momento. Pero sí, es un poco como lo he experimentado. Y ahorita la verdad es que con las cosas que me estoy metiendo en cuna, que supongo que más adelante hablaremos de ello, la verdad es que me vuela la cabeza. Y ahora como que tengo muchas ganas también de aprender un poco de bioarte. Este, el bioarte es hacer arte con seres vivos, ¿no? Entonces, hay un buen de artistas que están haciendo arte como con bacterias, hacen esculturas bioluminiscentes, ¿no? Entonces, o sea, como que están ese tipo de cosas y también me llama mucho la atención qué posibilidades también se pueden hacer, por ejemplo, con la imagen y con el código, ¿no? En cuna tengo mucho acercamiento con artistas también que como que desintegran la imagen, que hacen imágenes con bases de datos. Entonces, son acercamientos totalmente diferentes a la producción artística que ahorita yo solamente estoy como, pues, aprendiendo de ello, pero pues todavía no me caso con un arte en específico. Ok, pues lo que nos comentas está súper tremendo y me gustaría preguntarte así un poquito más a detalle. Ya comentabas que te habías dado cuenta que no cabía como que la posibilidad en tu vida de casarte con una sola disciplina, ¿no? Sino que, pues, buscabas como diversificar la expresión de tus emociones, sentimientos y cosas que te pasan a través de las diferentes disciplinas, ¿no? La poesía, la fotografía, la danza, etcétera, ¿no? Pero si te tuviera que preguntar de qué manera llegas a la interdisciplinariedad, ¿podrías responder eso? Pues yo creo que tiene que ver con tener flexibilidad y como no tener miedo a lo desconocido y como que realmente, como que al principio que lo empiezas a hacer como que sí te sientes un poco desificado, sobre todo si es como cosas muy radicales, como cosas tipo arte mezclado con, no sé, con otra rama, ¿no? Pero como que conforme más lo vas haciendo, como que te vas dando cuenta de que como que la mayoría de las disciplinas tienen muchas cosas en común, entonces se vuelve más fácil. Sí, yo creo que tiene que ver con esta flexibilidad y como no asustarte. Pero porque eventualmente muchas de las cosas que he aprendido sí han sido como en la educación, no sé, desde talleres hasta pláticas. Y la verdad es que la mayoría de sus contenidos educativos te van llevando paso a paso, ¿no? O sea, entonces yo creo que tiene que ver con esta apertura. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Y también lo que he visto es que esa diversificación de tus, de las disciplinas que tú, pues, haces uso, te han llevado bastante o relativamente lejos, ¿no? O sea, que has caminado y que han dado sus frutos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues, has exhibido en Francia, ¿no? Algo que, este, pues, digamos que a nuestra edad, pues, como que todavía no nos imaginamos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que muchos, muchos artistas soñamos todavía con eso, ¿no? O has estado en el Festival Figma también, ¿no? Participando, este, o has, este, vi en tus redes sociales que estabas haciendo como una especie de coreografía para, no sé si era para algo virtual, para una película en stop motion, algo así, ¿no? Este, pero, ¿cómo han sido estas experiencias a la hora de ya, vaya, como, entre comillas, validar todo lo que haces con tus, con tus, este, las disciplinas que, que, que tú, este, ejerces? Con validar te refieres a que... Ah, bueno, o sea, como que se materializa un poquito más todo lo que haces, ¿no? O sea, como que dices, ah, bueno, mira, como, como fotógrafa, o como, este, bailarina, o como, este, poeta, poeta, este, pues, ah, mira, todo esto ha llegado, ¿no? Hasta este punto, ¿no? He llegado, por ejemplo, a exhibir en París y todo eso. Yo creo que tiene que ver con que, como que, si me enfoco años en cada medio, hasta que, como que, siento que genera un estilo en cada uno. ¿No? Y, además, como que, luego, ya también voy viendo que, a veces, mi poesía se ve en mi foto o se ve en otras cosas que hago, ¿no? Pero, sí, pues, sí he dedicado tiempo de estudio a cada área y tiempo, pues, de mucha experimentación y, o sea, tipo, la escritura, sobre todo, eso sí me tomó como ocho, nueve años en que mi poesía como que culminara. O sea, o sea, también la foto, o sea, eso sí me tomó como seis años. O sea, cada uno, la verdad, es que sí, sí ha sido, pues, sí es un proceso de autoconocimiento que tiene que suceder y de experimentación y de todo el tiempo estar probando cosas nuevas hasta que sientes que hayas tu voz en cada medio. Ok, perfecto. Eso está muy genial. Me encanta tu perspectiva. Y si te preguntara, vaya, ¿qué sacas de la fotografía y qué sacas de la poesía o de la danza para ti? O sea, ¿qué te da cada una de las disciplinas, aparte de esa como adaptabilidad de tus emociones o de lo que quieras expresar para eso? Pues, como que cada arte siento que me aporta algo diferente. La foto, si estoy en una época en la que estoy desarrollando un proyecto fotográfico, como que me vuelve muy contemplativa entre todo, como de estar cazando los momentos, como de estar pensando, este, de una forma fotográfica de, este, como, no sé, de filtros, de, de cómo puedo, pues, o sea, total, que estoy como en ese, en ese estado mental. Cuando escribo, estoy más como, pues, en el mundo de las ideas, estoy más, eh, sí, me pongo como a leer muchas más cosas, este, estoy más de brayando, pues, sobre temas que en ese momento como que me interesan y como que los, estoy cuestionando y luego como que, este, este, tú ya me pongo como a escribir y bajar ideas, este, ¿y cuál era el otro que? La danza, este, sí, las disciplinas que tú. La danza, la danza, sobre todo, quiero apenas empezar a, como, a, yo aportar, porque siento que ha sido un proceso más como de, como de que he estado ahí practicándolo, pero no he tenido como el tiempo como para, literal, eh, pues, pensarlo o, o ver qué, qué, qué se puede expresar con, con el cuerpo que, que en algún punto sí, 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 sí me interesaría, este, pero la danza como que siento que me, no sé, como que me, me balancea energéticamente, pero, no, sí, esa, esa la siento más de lo que la pienso, es, es un arte que no, por el cual ahora no, no reflexiono tanto, sino como que improviso más como la música. Ah, perfecto, oye, eso está muy interesante, porque, pues, nos dice dos explicaciones, bueno, o dos características de lo que te daba cada, cada disciplina, la fotografía y la, la, la poesía o la escritura, y, y eso estaba tremendo, ¿no?, como dividías estas cuestiones contemplativas al, al de las ideas, ¿no?, y posiblemente algún, este, eh, alguna escritora o escritor como que le da la vuelta, ¿no?, se vuelve más contemplativo a la hora de escribir, y hay otros que en la fotografía están al revés, ¿no?, en el mundo de las ideas, este, pero ahora me gustaría, eh, pues, hablar de, 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 de este proyecto, que a mi parecer se me hace un súper proyecto, proyectazo, en el sentido de que es algo que yo también, este, quisiera hacer en algún momento, todavía no, no es que no me sienta listo, sino que no lo tengo, este, contemplado hacerlo inmediatamente, tal vez lo planeo hacer un poquito ya, eh, con la cabeza más madura, con este proyecto ya más, este, eh, pues, enraizado, tanto en Chiapas como en el país, y posiblemente, eh, en América Latina, pero, este, CUNA, ¿cómo, cómo, cómo nace CUNA? ¿En qué momento surge? Cuéntanos, ¿cómo, cómo inició esto? Mmm, a mí algo que me tocó mucho fue, eh, yo estudié con Pedro Meyer Foto, este, y él me hablaba mucho de, como, el valor, como, de la educación, y como que, yo sí veía mucho, como, de la incidencia que, que él, todas las investigaciones, que él, que él compartiera de forma muy cínica todo, entonces, como que ahí se prendió la primera espinita, como de, quizá, no me llena lo suficiente, como, ser un artista que mueve su arte, y como que, la verdad es que no me siento muy cómoda, luego, en el mundo del mercado del arte, como que se me hace muy, no, no me hace sentir bien ese mundo, que a veces es como muy pretencioso, entonces, eh, luego me fui, tuve la oportunidad de irme a China, y ahí estudié un poco de economía digital, y, la verdad es que, eh, como que me llegó una gran preocupación, como de la dependencia tecnológica que estamos teniendo, porque la verdad es que China, yo fui hace como, estuve allá como hace tres años y medio, y en ese entonces, pues, ya, 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 ya estaba impresionante el avance tecnológico que se tenía, este, ¿no? O sea, como no se tenía privacidad alguna, y todo era muy, muy vigilante, eh, la gente como que no tenía tanta autonomía, este, ¿no? O sea, en la toma de decisiones, porque el gobierno como que tiene, tiene controlada como, como toda esa parte, entonces, como que yo me empecé a preocupar, como pensando que, como estaba creciendo la economía de China, pues iba a ser como la nueva potencia en ese entonces, que, y entonces, pues, sentí que como que eso era lo que podía llegar a pasar en otros lados, entonces, en ese entonces, eh, con mi ex socio, que él es un artista también, él es filósofo, él sería estudiar a inteligencia artificial a Rusia, entonces, eh, como que yo le, le dije como había que hacer algo, porque él también tenía algunas preocupaciones parecidas, él tenía trabajo en tecnología cívica, entonces, pues, literal empezamos a pichar todo como, en, yo estaba en hoteles, o sea, como a distancia, todo el, el proyecto se armó a distancia y tomó un año de investigación antes de, del lanzamiento, y luego el lanzamiento, pues, de pandemia, entonces, fue como readaptar todo para que salga de forma digital, y yo también ahí me deshací de él, este, y ya saqué todo, saqué todo con una pandemia. Órale, eso está súper sorprendente, y, bueno, eh, hay muchas cosas que comentar, por ejemplo, eso que haya salido en pandemia, pues, está tremendo, ¿no? Evidentemente, pues, no es lo mismo cuando lo planeas, este, previo a una pandemia, ¿no? Y, este, y la realidad cuando sucede ese tipo de cosas. Entonces, me imagino que te lo imaginaba, que te, que lo pensaban todo, este, presencial en grandes, este, en grandes, en grandísimas aulas, ¿no? No grandes por el espacio, sino por el contenido de, de todos esos cursos, talleres y pláticas, ¿no? Que, que, que se dan. Pero algo que he visto, por ejemplo, eh, algo parecido, parecido, entre comillas, lo digo porque, pues, no tiene nada que ver con arte, Platzi es una academia, ¿no? Que enseña, este, pues, computación, programación, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la, la industria, este, tech. Entonces, ellos, eh, decidieron cerrar sus oficinas y como las clases de por sí eran online, pues, maxi, si maximizaron todo su potencial, ¿no? Y ahorita están teniendo un gran problema porque, como todo se fue online, pues, eh, a ellos el 2020 les fue de maravilla, ¿no? Fue un repunte para ellos en sus cursos, brutal, y ahorita no saben cómo hacerle, ¿no? Porque es evidente que si sube demasiado, pues, va a tender a bajar demasiado, este, cuando se regularice todo. Entonces, eh, ellos están viendo eso, ¿no? Y entonces a ti te tocó, eh, o a ustedes les tocó empezar en pandemia y adaptarse a este mundo, este, virtual. Pero, eh, ¿por qué, este, combinar el, eh, bueno, no combinar, ¿por qué tocar estas temáticas entre sí, entre la, el, la ciencia, el arte y la tecnología? Cuando, este, pues, cuando, cuando muchas personas, en realidad, este, igual yo lo consideraba hasta antes de estudiar gestión, que el arte no tenía nada que ver con la ciencia o con el deporte, ¿no? Y al final de cuentas el arte es como, eh, es esa cosita, entre comillas cosita, que está en todos lados, ¿no? Como, como lo que siempre está, pero nunca llega a visibilizarse porque creen que el arte nada más es lo que hizo en su momento Leonardo da Vinci o todos los de Renacimiento y el Romanticismo, ¿no? Y el arte no está, por ejemplo, en el, en el diseño de, de una computadora o en el diseño de algún mueble, ¿no? Cuando también Leonardo da Vinci fue un inventor y que hizo diseños de, de, para, eh, instrumentos de física, de química y etcétera, ¿no? O sea, eh, el arte ha estado apoyando todo, eh, todo, eh, este, implícitamente y no necesariamente tenía que estar, eh, presente diciendo, ah, bueno, esto también fue ayuda del arte, ¿no? Sino que empezó a desaparecer y todo el mundo empezó a desconocer el arte, ¿no? Pero, ¿tú en qué momento o ustedes en qué momento llegan a decir, bueno, arte, ciencia y tecnología? Eh, tiene que ver con las líneas de investigación que cada uno manejaba, este, a mí siempre me había interesado toda la parte del, del arte científico, este, presente que no había espacios como tal en México que lo promoveran o llevan espacio a científicos de exhibir lo que estaban ellos haciendo en sus libros y mi socio estaba mediante de arte tecnológico, entonces, pues, como que ambos buscamos una forma de funcionarlo y, eh, y ya, posteriormente, eh, en ese entonces no había, no había muchas cosas de arte científico, es que la tecnología es un campo inmenso y la ciencia es un campo inmenso y el arte, el arte es un campo inmenso, en ese entonces era algo muy, era algo muy arriesgado como intentar como englobar todo, este, pero salió bien, este, al principio como que tuvimos que trabajar un poco en ver como qué era, como, cuál era esta relación entre el arte, la ciencia y la tecnología, este, pero luego como que todo se volvió un poquito más fácil, ¿no? Pero también además de ello como que siempre he pensado que el arte puede ser un medio también de producción, de producción de conocimiento intelectual al igual que lo puede ser cualquier, cualquier otra, otra rama, este, como, o sea, pero sobre todo como, como que el conocimiento que más válido es, es el de la ciencia, ¿no? O sea, como socialmente y como por, por las instituciones y por las empresas, ¿no? Este, y hoy en día también está, la tecnología ya cambia un poco el paradigma, ¿no? Pero, y cada vez como que estos como que se, ya son más interdependientes el uno del otro y, pero, pero lo mismo pasa con el arte, o sea, este, pero esto depende como de las culturas también, como que tanto es un medio como de aceptación y movilización de conocimientos, este, pero en otros países que se tiene más, como esta, esta apertura, y se ve de otra forma el arte y se valora la cultura, se produce conocimientos también, hacen experimentos en los que se mezclan investigadores, este, por ejemplo, sobre todo en el acelerador de Partículas de Suiza, eh, tienen muchas estancias en las que ponen en conversaciones artistas que están haciendo obras con los investigadores que se están investigando cosas similares, ¿no? Y como que esas, esas conversaciones, esas entre perspectivas, o sea, eh, pues generan muchas ideas que quizá no se hubieran formado si no, si no hubiera habido este cruce de, de pensamientos. Guau, eso es tremendo lo que, lo que comentas, ¿no? Porque esa perspectiva, pues sí te demuestra que, que estás viendo algo que sí, efectivamente, pues ya está pasando, ¿no? O sea, tal vez si, y acá en México, o principalmente desde donde, donde yo lo digo, posiblemente llegue un poquito más tarde que, 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 que a otras regiones del país, pero sí, efectivamente, ejemplo de ello, pues han sido también los NFTs, ¿no? Que han demostrado que la tecnología y el arte, pues no están tan alejados, sino que más bien juegan de la mano. Y desde cuando hemos, eh, utilizado software también para hacer, este, ilustración digital, pues desde que está Photoshop y algunas otras, este, programas antiguos, ¿no? Entonces, pues está súper interesante todo lo que cuentas. Entonces, eh, vamos a pasar a las preguntas, eh, finales, a unos pequeños, eh, preguntas así muy, muy concisas, eh, Regina, y me gustaría comenzar con la primera, y es, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito, tengo dos. Uno es el verde, como el verde limón, porque no me gusta mucho la naturaleza, ¿sí? Y el otro es el amarillo, que, como que, siento que es como de la, el color de la creatividad. Ok, perfecto. ¿Tu animal favorito? Yo creo que, una, es que es insecto de la mariposa. Ok, perfecto. Eh, ¿tu música o canción favorita? Se llama Doing Don't Stock, y es de The Cure. Ok, perfectísimo. Eh, lo que más te gusta hacer. Ah, eso es difícil. Yo creo que, pues, crear, crear y aprender. Perfecto, eso está tremendo. ¿Algún suceso de la infancia o de la adolescencia que siempre tengas en mente, o que siempre te, 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 te llega, este, de recuerdo? Y como que me paraba mucho de cabeza, este, entonces, como que ahí empecé, empezaba a debrayar, como que me imaginaba el mundo como si hubiera volcado, y entonces, es como que, siempre me acuerdo de eso. Perfecto, eso está, este, muy, muy lindo, es muy lindo eso. Este, yo nunca pude pararme de cabeza, entonces, eso sí, es tremendo. Eh, y este pequeño espacio es para, para ti, un poquito libre, eh, pues, te pedimos que nos des alguna, o bueno, que le des a toda la, a todo aquel, aquella que escuche este programa, alguna recomendación, algún consejo, o algo que quieras compartir en este momento. Tal vez algo que ya no dijimos, algo que no preguntamos, puede ser. Eh, pues, creo que dos cosas. Una es como incentivarlos a que, a que le pierdan el miedo, o generen esta separación, como de volver su arte tecnológico, utilizar la tecnología, porque la verdad es que la tecnología vuelve más accesible todo, o sea, como que, también hay softwares como que son libres, o sea, este, como que justamente los NFTs, yo creo que se hicieron tan famosos porque el mercado del arte era tan inaccesible para todos, que como que le está permitiendo a los artistas como que genera una economía, como que empoderse en ese sentido. Entonces, pues, a cultivar como, como eso, y la verdad es que, en internet, la verdad es que es la escuela de todo, ahí está todo ya también a través de tutoriales. Y la otra es que si tienen como iniciativas, tanto de proyectos personales, artísticos, como ya, también como de emprendimientos, que, pues, que se lancen a hacerlos y que no tengan miedo y que, para mí, como que la clave está justamente como en la investigación y como en probar las cosas y como en darle como fuerte como a la parte como de la ideación hasta que llegas a algo y que, pues, no va a tener forma lo que hagas al principio y no vas a saber qué va a pasar, pero como que eso es un buen indicador. Entonces, es como, la cosa es como tener como perseverancia y eventualmente van a pasar. Perfectísimo, Regina. Sorprendente esto. Ahora, antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? En Instagram y en Facebook estoy como Regina Latrice con una app. Y, pues, yo creo que ahí es donde estoy. También en CUNA también pueden, ahí estoy a veces. CUNA está CUNAMEX en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube está CUNAMIDIA. También ahí subimos mucho contenido también gratuito. Perfectísimo, Regina. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Estamos muy contentos. Para mí es una emoción, un logro más, tanto para el proyecto de Faro Austral como para mí en lo personal, entablar una comunicación contigo porque, pues, eran, era como de que, pues, la entrevista me estaba diciendo que siguiera a estas personas, a estas fotógrafas, y ahora me encuentro con una de ellas entrevistándolas, ¿no? Y posiblemente, tal vez en algún futuro, no muy lejano, entrevistar a las demás chicas que estaban en esa recomendación y eso está tremendo. Pero, bueno, muchísimas gracias, Regina, por tu tiempo. Te agradecemos todo esto y que tus proyectos, así como todas las cosas que haces a través del arte, florezcan y sigan produciéndose. Y, pues, las semillas que siembres puedas tú permitir que las demás personas cosechen todos los frutos que salgan, ¿verdad? Muchísimas gracias, Regina, y para todas y todos, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.